Hola, hola mi gente bella, me encuentro desde la localidad de Puente Aranda, celebrando Halloween. Pero mis intendentes nos van a explicar por qué estamos celebrando Halloween en esta localidad. Con estas actividades queremos acompañar a la comunidad para que se entrelacen lazos entre Policía Nacional y Comunidad. Hoy con el señor alcalde local, Juan Pablo Beltrán, alcalde, ¿por qué hacer esta actividad con la comunidad? Porque es el Día de los Niños y es muy importante que ellos conozcan y respeten la Policía Nacional. La recomendación en este día es decirle a los papás que no dejen a sus niños solos, que lo acompañen en todo momento y por supuesto revisar cada dulce que nos den, que la envoltura no se encuentre en estado dudoso y efectuoso. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.